Hola amigos y amigas de YouTube, el día de hoy nos encontramos en la tienda Burlington. Si quieres saber qué es lo nuevo que nos trae la tienda, quédate con nosotros en este video. Y bueno amigos y amigas, estamos aquí, hoy nos acompaña Luna. Vamos a tratar de ver algunas cositas, esperamos encontrar algunas rebajas, algunos descuentos. Y vamos a tratar de enseñar un poquito de zapatos, carteras y algunas blusitas. También enseñaremos lo nuevo que hay de Halloween. Aquí tenemos unos lindos guests por $24.99. Y me encontré estos Tommy a $25.99. Estos no los había visto en Rose, tampoco estos. Estos están a $27.99. Estos me llamaron la atención así doraditos. Encontré estos súper baratos. Miren amigos, a sólo $11.99. Súper ganga. Y estos rosaditos a $21.99. Esos están bien bonitos. Me gustaron bastante. Están de moda estos tenis así como tipo botitas y también bastante brillantes. Esas New Balance me gustaron. Estas me gustaron por el color. Son unas filas. Creo que los muestro más adelante a detalle. Y había bastante tenis Puma, tenis Adidas y siempre chanclitas, Tommy. Verdad, nunca nos van a faltar en estas tiendas. Encontré estos de la marca BB súper baratos a $14.99. Y estos fila tipo cuero a $23.99. Vamos a ver un poquito de bolsas. Siempre las enseño así de forma general. Por lo menos a mí me servía ver este tipo de videos porque estas tiendas casi todas traen la misma mercadería. Entonces, si yo miraba un video o en un video alguna cartera que me gustaba, aunque no mostraran el precio, yo iba a mi tienda a ver si la encontraba. Y muchas veces así fue. Entonces, por eso me gusta como mostrarles absolutamente todo. Pero es bien difícil. Puedes ponerme una por una a menos que les muestre solamente las más nuevas o las que tienen descuento. Por eso es que yo quiero que me comenten si les gusta así para seguirlos haciendo los videos de esta manera. O si quieren más detallado, que me tome el tiempo de ver cada artículo, enfocarlo bien, enseñarles todo. ¿Verdad? Miren esa London Fog por $20.99. Es una marca creo que inglesa, muy buena. Miren esta Steve Madden, muy rebajada, $17.99. También tenemos carteritas, bastantes mochilas. Vi también que tenían bastante monedero y la verdad es que la tienda estaba bastante surtida. Aquí vemos una camisa Carl Lagerfeld de $21.99 y también pudimos encontrar esta marca Guess por $16.99. Los hoodies, no sé por qué, pero están bastante alto el precio. Estamos en época de calor todavía, pero sí están bastante caritos. Esta día a día la estamos viendo a $12.99 de la marca Guess. Habían bastantes vestidos de la marca Tommy. Todos por $14.99. Estos casi todos eran en la talla L y XL. Y encontramos este como traje de baño o algo así deportivo de la marca Aeropostal. En las tallas grandes encontramos este tipo de blusitas, todas entre $8, $9 y $10 dólares. Están muy bonitas con decoraciones y mangas con otro tipo de tela, otro tipo de textura. Siguiendo el mismo concepto, tenemos esta y esta ya día también la estamos viendo por $12.99 con brillitos. Siempre con el tema de la chica en la calle en París, $12.99 y lo bonito de esta camisa pues son las mangas. Este es el mismo concepto, pero ya con artículos como bolsita, perfumes, zapatos, un labial. Y esta que la rebajaron por $10.99. También tenemos esta blusita tipo vaquero, ¿verdad, Luna? Encontramos en la ropa deportiva mucha camiseta en las tallas grandes de Tommy. Esta rosita fresita, esta se nos coló por acá. La misma, pero en otro color, a $14.99 y esta que no sé qué hacía aquí porque es bien pequeñita. Encontramos también esta Guess por el mismo precio y esta de corazoncitos tornasoles, que es más como una camisa corta. Esta chaqueta de cuero sintético muy bonita y una camisa bebé a solo $10.99. Una camisa más formal, color mostaza, lindo mostaza, a $10. Esta chamarra, $19.99, más como una blusita. Y esta Carl Lagerfeld, yo me la compré, me encanta esta marca. Muy baratas en comparación con el precio de tienda. Generalmente andan entre los $20 a $15. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno amigos, este ha sido nuestro video. Espero que les haya gustado, les haya servido. No olviden darle like, suscribirse y compartir. Que con esto nos ayudan a seguir creciendo y poder seguir haciendo videos así. Y como siempre nos despedimos, se me cuidan picos, bye.